Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en el canal Raimundo Escuadra, estamos en Twitch y vamos a estar aquí unos minutitos pegando unos tiritos aquí con el Doom Eternal hasta concretamente pues igual una horita y media o dos, porque es que hoy tengo sueño, hoy me voy a ir frente a la cama, hoy no creo que aguante mucho, hemos pegado ya un pedazo de, un pedazo de avance gordo esta mañana y mañana habrá otro y queremos racionar este juego porque es que luego nos va a salir a poco, va a seguir la cuarentena y este juego se me va a terminar en dos días y no quiero, con lo cual pues a ver si lo podemos racionar, o sea que hoy poquita cosa, vamos a ver si me está escuchando bien, bienvenidos al chat de mi canal, ya sabéis que veré todos vuestros mensajes al final del directo, hoy ya tengo sueño, imagínate, son las once y media, cágate lorito, venga vamos a echarnos aquí unos tiritos aquí, por favor, en inglés por favor, no me pongas en español que te casco, vale, pues mañana nada, mañana otra vez día de vacaciones, el lunes trabajaremos, no os preocupéis, aquí va a haber para todos, habrá que restringir las salidas, yo de momento estoy bien, esta semana lo estoy pasando mucho mejor, como está el doom, todo va, la verdad es que va bastante rápido, va volado esto, con el doom, pues está yendo volado, sin el doom, y además es que además es la coincidencia, una vez que estás concienciado que esto va a ser para largo, ya ando ya coincidenciado, ya ando ya adaptado, y como es mi estilo de vida, es interno, es algo que lo tengo de nacimiento, que yo soy así, que voy a mi bola, que soy solitario, que no necesita a nadie para funcionar, pues esto no va a superar ningún problema. Si recordáis, estamos con Samuel Hayden, que lo hemos encontrado, hecho fosfatina, hemos derrotado al Marauder, que nos ha costado un huevo, y ahora estamos entrando en las tripas de Marte, que parece que hay una ciudad perdida, en las propias interioridades de Marte, cercana al núcleo, y digo, pero como ponéis una ciudad allí, pues no me digas. Llaves empíreas, adquiere las seis llaves empíreas, de momento me está costando estas llaves encontrarlas todas, porque están en las llaves por un lado y la puerta está por otro y generalmente ya la he pasado, y volver otra vez es difícil, pero bueno, para rejugar pues está bien. Vamos a ver dónde estamos ahora, estamos ya acercándonos a esta ciudad extraña, que tiene un nombre raro, hombre, cuidado señor, que se pensaba que me había pillado, totalmente súper cortado, pero.... improvisado, que no, hombre, no. Y ahí va, tu la llevas, có と lo三ren de alfab, cojo, 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 cojo... верa, me está recordando al Arjen de Nud, un poco a las fases del Arjen de Nud, pojitos, un par, cujo, cojo, 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 codo, cojo, 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 cojo ou… en comparación con el moroder esto es pegata minuta hombre este hijo cuidao 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 hay que pirarse de aquí eh hay que pirarse oye por aquí arriba que habrá cosas ricas ¿y usted? hostia que lo tengo encima borrico mio parecido de plastelina te lo han dicho alguna vez a ver este 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 gigantón es que ahora te estas viendo a 2x3 estos tiparracos no aciertas ni una eh espérate que te lo voy a tengo bien cargadito que te encanta que te encanta mio este verdaderamente es infernal eh sin cuernos no eres nadie ojo que esto no he hecho mas que empezar ya están enterados de repente que venia aqui enterado toca pelotas toma un sifonazo ahi ojo ojo que lo tengo un aperitivito y ya face y por aqui arriba si se puede saber botellines poca cosa ahi aqui estais todos de parranda que estais como gitaros aqui gitaneando aqui cuidado gitaneando aqui eh hay que hacer un poquito la cuarentena buena por ni puto caso cuidado ojo 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 donde va enterado de siempre ostias otro mas de estos tio toma doble racion por gilipollas y usted tambien va a recibir lo suyo que pesa que no pues tambien oh dios jejeje se va a tener entre ellos poca broma estomacias para mi todo para mi todo para mi todo donde esta este borrico que viene 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 adios mira a una pierna sin sin propósito ninguno festival de la casqueria festival de la casqueria pero un hell night todavia por aqui señor que pinta usted aqui me lo puedo permitir me lo puedo permitir esta enrabiatado eh no me extraña una gentuza por aqui si as usual al que no lo has investigado del bien de todo esto eh y mas cositas donde esta la gente que falta por aqui estan disparando algun enterado de estos dos cuñaos ahora en otros neicos siempre tiene que haber un gilipollas en todas las casas de verdad tengo granadas ok ahora te tengo uff que ahora viene el otro lo mismo que viene se va mira dos por precio de uno miren miren pero de donde de donde venis y a donde vais al infierno en cualquier caso hombre o estas cabronias de estos ahora se encuentran muchos aqui me voy a quedar majete oye quien me esta dando por culo por el otro lado el puto cuñado venga no te quedes ahi mirando tu la llevas mas gt espérate que voy por el otro lado pero te voy a preparar algo bueno que te va a gustar a ver si no un echenique no me había dado cuenta es verdad jejeje es un echenique ojo me tengo que ir no soy yo muy de huir pero a veces lo requiere la situación la situación lo requiere no me había dado cuenta de que es un echenique ostia cuidado ojo de satán eh que tengo que ir pirar otra vez si es que no tengo si este que pinta aqui coño cogelo uno de vida si es que de verdad esta peta de gentuza de este pais oeste que mira cotillón y el amigo del baloncesto pilla unas voleas canalla este otro otro a ver donde te la juega esta vez perro 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 carayon pero bueno por donde va espérate le preparo una buena le preparo una buena carayon la radio tractor ya veras tu que risa borrico tengo ahi una vida a ver como la cojo tengo ahi una vida como la cojo la vida pues cogiéndola por que me das un poquito con un poquito mas de cañita esta mierda no perdona eh pero super escopeta no es el momento para esto tu la llevas pues se la ha pegado necesito vida voy a comer y se donde lo voy a encontrar a ver aqui abajo que hay aqui ya hemos estado antes vale estoy un poquito mejor ya esta ya esta ya esta ya esta hombre que si ábrete ese amor todas las cadenas se agitan al viento ahi va casi miro eso de arriba se llama marte vale es arriba o es abajo ahora mismo no lo pillo pues te has abierto hueco y arriba esta es la parte mas profunda del hueco que has abierto vale y aqui la gravedad entonces que pinta aqui la gravedad señores porque marte hay poca gravedad entonces pero tanta roca que vaya para arriba todavía despues de esa explosión esta todo como muy mala por hombro a ver que encuentro aqui arriba vamos a colocarlo todo bien para estar comodos pues mira tienes un bfg eso me da muy mala espina vale ostras pedrid ya que me lo han dado que coño ostia bolto cuidado no tienes amor el portal de adelante te llevará a sentir el prime donde el sucederote de ajedra te esta esperando vale y el archivil por donde queda vale aqui tienes algun sitio es que no has investigado detras justo detras tuyo pero realmente es necesario era necesario investigar este sitio bueno ya lo tengo investigado vale con eso esta ostras aqui hay algo mas aqui hay algo mas si por aqui no has estado hijo mio pero por aqui si no 9 9 9 9 9 por que no has estado aqui esto no lo has hecho tio esto no lo has hecho hay que hacerlo bueno a media vuelta ya sabes por donde hay que ir que liada no mi brigada hay que volver tienes ahi una mierda que no se que coño me esta indicando vamos a volver a ver que mierda es esta a ver a ver esto es exactamente un mmm bcg amo vale eso ya lo hemos visto secreto no es demonic corruption no esto no es a ver marchese un poquito vale vamos a ver a ver si nos enteramos un poquito de las cosas por favor por favor esto ahora esto espacio si vamos para aca ahora realmente aqui nos hemos dejado algo y nos hemos dejado una moneda no me lo puedo creer te has dejado una monedita tengo que volver me fastidia pero es asi que hay otro otra munición de bfg vale vale osea que supuestamente aqui tiene que haber lio y no lo ha detectado estamos muy cerquita exactamente aquí demonic corruption pero pero donde esta esto tío where are you where are you exactamente donde coño esta ah vale es que esta un poquito mas lejos no que coño esta aqui al lado la cosa rara el numismatic esta aqui al ladito a ver el numismatic numismatic for the people aqui estas cuantas llevamos ya suficientes para liarla emm bueno igual no es que esto de los barriles me da un poco por el culo dash refills more quickly esto me interesa dash refills on glory kills hombre hacer dash mucho mas rapido faster dashes necesario necesarisimo vamos necesarisimo la cuestion es como coño por cierto esto que coño es esto es un un codice que nosotros que los he investigado pero tío como es posible de los sitios hebet esto hay que verlo mira que bonica hacia perdida de hebet estas ruinas gracias a mi bueno ya lo estaba antes eh tampoco os preocupéis entre el largo la larga y resistente historia de sentinel de la civilización sentinel la isla sentinel es otra cosa eh hay momentos en la antigüedad que han se han enterrado en el tiempo capítulos olvidados que permanecen ocultos a los historiadores de sentinel esperando ser desenterrados la ciudad caída de hebet es una de esas historias olvidada para los tomos de los legados del pasado una vez fue una ciudad portuaria próspera una orgullosa y un punto un puntal brillante orgulloso de conquista desde la distancia distante tribu de bethian del clan bethian de los mundos exteriores hebet unía las separadas ciudades sentinel con el diseño ingenioso de los portales pero no iba a durar mucho y entre esas ciudades perdidas en las cruzadas de sentinel una de ellas era ebeth ahora poco menos que unas ruinas humeantes tragadas por la superficie totalmente desgrabada de una vez habitable Marte de una antaño habitable Marte pues eso pues eso hay que ver más un poquito los temas del mapa es que si no te pierdes cosas te pierdes cositas y no aquí y aquí y esto que coño es es lo que yo quiero descubrir ahora mismo que coño es esto ahí tienes una armadura bien grande vale supuestamente estamos justo en el centro esta donde esta esta cosa esta abajo esta arriba donde coño esta y porque no se la ve no lo puedo entender que coño es esto tío es una arena de combates y mas ya estas y te lo has cargado y punto no te mas a seguir no te no te lies bueno ya te estas preparando no para el archbilde que te va a caer en brevis en breve me encanta el ruido este de los ascensores bueno bueno muy bonito de verdad bonita ciudad si señor y hay el portal ahora que hay aquí uuuu que hay que se ha acabado núcleo de marte 5 de 10 completado completado los desafios y la exploración vaya el slayer gate una vez más ni puñetera idea combate es secreto vaya vaya no se encuentro de combate si es que eso ya esta hecho lo que te ha faltado es el slayer gate que no se donde lo hemos dejado big badaboom mata 40 demonios con una muy gran arma desarme destruye cañones de los mancubos se ha hecho también lock and key encuentra las slayer gate la hemos encontrado pero las slayer gate no es lo que nos pasa habitualmente no encontramos la puerta nunca tío no se donde la meten recompensas nivel 3 aquí estamos perfecto continuamos guarda guarda has viajado a través del núcleo de marte llegando a la ciudad antigua de sentinel prime tu tienes soberanía en este lugar impío de momento el gran slayer fue una vez un rey guerrero en este en este mundo la tradición te brinda salvo conducto salvo pasaje pero seguro pasaje pero la finalización de tu misión vendrá con un precio está el sacerdote infernal graf esperándote vale siguiente muevo ni ostras los sentineveses todavía existen sentinel prime tan vivos bienvenido a casa al great slayer maker angel alerta al sacerdote pero sacerdote pero sacerdote infernal está aquí el tenis encaselado o que aquí va a haber lío aquí va a haber lío sentinel prime en otro otra hora una ciudad orgullosa espléndida hoy yace en ruinas elimina a the agraf esto es como para quedarse aquí viendo a ver qué pasa ahí fíjate fíjate vamos allá al coliseo y aquí qué hay corrupción demoníaca tal vez estos tienen una cabeza muy rara estos tipos raros estos tienen una cabeza muy rara estos alienígena gárgolas no sé pero la inspiración que tiene es bastante tenebrosa sentinel prime maravillosa ciudad la antigua arena es un lugar sagrado para la gente de arjen de nur construida en los días tempranos de su historia este coliseo sirvió como un campo de pruebas para el combate a muerte registros históricos indican que la argenta los argentas no encerraban a su propia raza más sin embargo eran prisioneros y criminales a los que les resultaba les daban un derecho a ganarse su propia oportunidad para recuperar el honor a través de la victoria en la arena aquellos que triunfaban se les daba un lugar para luchar en las líneas del frente del ejército sentinel para morir en servicio de arjen de nur muy parecido a la antigua roma este uso tradicional de la arena ha sobrevivido desde la civilización con el reino oscuro los sacerdotes corruptos ahora permiten más intercambios violentos con cautivos armados luchando contra demonios por deporte por el mero hecho de la diversión los sacerdotes de la orden de ag continuan manteniendo el poder indisputado en argent de nur escupiendo la sangre de la clase ascendida de argent resultará en la eliminación del transgresor o sea, derramando la sangre de alguien que tiene sangre de argent resultará en la eliminación del transgresor el asilo entre los argentas será denegado a aquellos que no se adhieren a las reglas de juego o sea, nosotros podemos cambiar el arsenal y eso es lo que vamos a hacer a continuación bueno, aquí ya hemos empezado a hacer algo, ¿vale? con las sticky bones de los aranotrones pero con los micromisiles nada, ¿eh? adaptamos cabos y aquí, mira, ya tenemos matar al menos dos demonios con un único hitblast 30 veces, se puede hacer fácil Lock on Burst Fast Reset Dual Lock para luego con la escopeta manos rápidas la recarga se... la velocidad de recarga se... aumenta vale, gancho rápido está muy bien lo del gancho rápido pero es que no hace nada Flaming Hook me gusta más porque pone a los enemigos en fuego, les incendia el gancho esto, ¿qué tal? Rapid Chains cadena rápida el tiempo se disminuye por 20% Dash Smash el dash en... dentro de los demonios pesados que les causa tambalearse eh... tambalearse Faster Recovery eh... reducción de los escudos de energía y para la BFG no hay nada munición de Argent vale, pues vamos a hacer estas dos cosas vamos a hacer dos de tres uno Fast Hands vale y el Flaming Hook hay que matar 50 demonios con la super escopeta usando el gancho de carne y aquí Destroyer Blade esto nada habíamos dicho que... hemos preferido tres de tres ay no dos de tres que no se puede que solo tienes uno pues habrá que seguir intentándolo la super escopeta hay que mejorarla porque merecerá mucho la pena tiene que hacer más daño de lo que hace vale y el rifle de plasma tambien me encanta ya empieza a tener bastante poderillo a ver que pasa ahora que son esos seres? que pasa? me han escarizado no hijos de puta son dos no son uno no son le encontramos en el valle justo fuera de las murallas del castillo está malamente herido y llevaba esto y esto? quien es este tío? que era yo? matarle debe morir matarle matarle debe matarle todos todavía tiene algo de pelea dentro de él a pesar de sus heridas enviarle a la arena que se ha juzgado como los otros a ver que pasa aquí a ver un momentín creo que me voy a marchar pronto a la cama son las 12 ya vale lo vamos a dejar aquí de momento aquí lo dejaremos mañana nos tiene que dar más más canchita venga un saludo chicos nos vemos pronto